El embarazo utópico El embarazo utópico es un embarazo que ocurre fuera de donde tiene que ocurrir, que es el útero. Ocurre en las trompas o a veces en el cuello del útero y es un embarazo que no se puede volver a colocar dentro. Por lo tanto, es un embarazo que hay que parar para que no avance y no complique el estado físico de la mujer. El diagnóstico es relativamente sencillo. Con una prueba de embarazo positiva hacemos una ecografía y si en el momento, en la semana 5 o semana 6, donde tenemos que ver un embarazo en la ecografía, si no lo vemos y tenemos una prueba de embarazo positiva, está claro que esta mujer está embarazada en una zona que no hemos localizado. Por lo tanto, podemos seguir esa prueba de embarazo por ver si sigue ascendiendo, si está creciendo y si seguimos sin ver el saco dentro del útero, ese embarazo existe pero fuera de su sitio. Por lo tanto, se puede parar y se puede parar o bien con una medicación intramuscular o bien con una cirugía eliminando este embarazo fuera de su sitio.